La suerte sonidera Y ahora, vámonos bailando con el ritmo Desde los reyes la paz Dice Se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Porque traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rogaré por tu alma Porque traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rogaré por tu alma Y este Este es el saber y sabor Andrés Contreras Y la suerte sonidera Así que Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Eres la alegría que fue mi vida Camino en la noche si no encuentro nada Porque traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rogaré por tu alma Porque traicionera Porque traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rogaré por tu alma Y el saludo especial Y el saludo especial Para todas las niñas bailadoras En donde me encuentre rogaré por tu alma En donde me encuentre rogaré por tu alma Y el saludo especial Entre rogaré por tu alma Y el saludo especial Y el saludo especial Oye ¡Qué ritmo! Oye traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rojaré por tu alma O sea traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rojaré por tu alma Y se va la traicionera Y Andrés Contreras Y el rojo la suerte sonidera O sea traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rojaré por tu alma O sea traicionera aunque yo me muera En donde me encuentre rojaré por tu alma Vaya Con la traicionera auditiva Se va, se va Ya se terminó En donde me encuentre rojaré por tu alma